Y presentamos a los mismos de siempre, revelación de estelar A conocerte sentí temor por mirarte, cuando te miré tuve miedo de hablarte Cuando te hablé tuve miedo de besarte Y presentamos a revelación de estelar, Isidro, Manuel, Patricio, Wilson, Segundo, Juada y Raúl Y al besarte tuve miedo de amarte, ahora que te amo tengo miedo de perderte Y al besarte tuve miedo de amarte, ahora que te amo tengo miedo de perderte Tal conocerte sentí temor por mirarte, cuando te miré tuve miedo de perderte Y al besarte tuve miedo de hablarte, cuando te hablé tuve miedo de besarte Y al besarte tuve miedo de amarte, ahora que te amo tengo miedo de perderte Y al besarte tuve miedo de perderte Y al besarte tuve miedo de amarte, nunca digas nunca lo que tu corazón no siente Y con esto nos vamos a seguir bailando y gozando ¡Bien bonito! ¡Bien bonito!